Modificar contacto. Versión 6.7. Para poder modificar un contacto desde el módulo de empleados, debemos primero buscar y seleccionarlo en el listado. Luego presionar botón derecho sobre mismo. Y seleccionar la opción Modificar contacto. Se abrirá automáticamente una nueva ventana donde se podrán modificar los datos del contacto que se encuentran en la solapa principal. Y también los que se encuentren en la solapa personal, Notas, Info e Info 2. Una vez que hayamos finalizado con las modificaciones, podremos aceptar para dar por finalizada esta operación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!